Hilario Radamey Cepeda, enlace del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, negó haya división dentro del gremio que reúne a maestros, sobre la iniciativa de realizar concursos para los puestos de direcciones distritales. Está la división en la cabeza del ministro, tratando de determinar cuál es la realidad del sindicato, pero los 21 miembros que son del Comité Ejecutivo están en un espacio pagado, diciendo que están pidiendo concurso, no terna. Pero el ministro, con una campaña mediática para confundir a la población, que a cualquiera, hasta inteligente le confunde, diciendo que está llamando a concurso, lo que está llamando es a una terna, para él, de manera a discreción, escoger el que considere de su adhesión. Cepeda dijo además que todos los miembros de la Directiva Nacional de la ADP firmaron un comunicado, afirmando su acuerdo para que los cargos sean obtenidos mediante concursos. Para NTN, Joanny Cordero.